¿Cómo están, chicos? Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Pues nosotros hoy día vamos a comenzar a trabajar, ¿está bien? Para los amigos que no han podido asistir, para los amigos que de repente hoy día no han podido estar en nuestra clase y para los amigos que han estado es para que una vez más repasen, ¿correcto? Bien, entonces, el día de hoy hemos trabajado a reconocer nuestras cantidades, tanto observando material concreto como la representación gráfica de cada número. Entonces, yo les envía a los papitos una hojita así, entonces van a plastificarlo, ponerle una base y recortarlo, ¿correcto? Así como yo lo tengo. Bien, vamos a trabajar con una de ellas. También desenvíe los signos. Hoy vamos a conocer a estos famosos signos, ¿sí? De comparación de cantidades o de numéricas como el mayor que, menor que e igual que, ¿ya? Hoy día estamos trabajando de una manera pausada, tranquila, conociendo para luego ya en las próximas clases y entonces lo hagamos con mucha más seguridad. También tenemos nuestra recta numérica. Dos vasitos o cuatro porque depende de lo que tú tengas de ficha, ¿sí? Yo tengo botones y están aquí súper bien, ¿no? Caben muy bien, pero hay amigos que tienen unas piezas más grandes, entonces por eso pedimos dos, cuatro vasitos. Bien, acá como están mis botones, ¿ves? Y nuestro plumón de pizarra, nuestra mota o un papelito. Entonces, voy a bajar mi cámara para mostrarte de qué manera hemos trabajado el día de hoy. Hoy día hemos trabajado de la siguiente forma. Creo que no se nota. Muy bien, entonces lo primero que hemos hecho con los amigos es reconocer los números y hemos caminado desde el número uno hasta el número veinte. De esta manera mencionando los números. Ok, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, nueve, veinte. Luego hemos borrado. Muy bien. Bien, después de borrar, ¿qué hemos hecho? Hemos regresado del veinte al uno. Veinte, diecinueve, dieciocho, diecisiete, dieciséis, quince, catorce, trece, doce, once, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Muy bien. Ahora hemos borrado y vamos a trabajar con nuestro esquema que está acá. Este esquema, mira, yo he colocado aquí, yo les he mencionado a los niños una cantidad. Por ejemplo, les he dicho, coloquen en este vaso cinco, cinco piezas. Y en el otro vaso, coloca dos piezas. ¿Correcto? Cinco y dos. Muy bien. Entonces, ahora, lo que hemos hecho es colocarlos en este círculo y observar dónde hay mayor cantidad. Cinco. Muy bien. Dónde hay menor cantidad. Dos. Correcto. Vamos a buscar, y yo les he comentado que este es el igual. Y estos hermanos que son como hermanos gemelos, voy a utilizar uno de ellos. Esta boquita que está acá grande, esta boquita abierta como una tijerita, que se abre, va a señalarme la cantidad más grande. Am, miam, 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 miam. Quiere comerse el más grande. La mayor cantidad. Por eso es que la boquita abierta está donde hay mayor cantidad. Y este piquito chiquitito, esta puntita, es donde hay menor cantidad. Vamos a trazarlo para que tú también lo puedas conocer. Y ahora vamos a hacer la lectura. Cinco es mayor que dos. Pero necesitamos comprobarlo. Vamos a comprobar. Vamos a comprobarlo. Cinco es mayor que dos. Cinco es mayor que dos. ¿Correcto? Muy bien. De esta manera yo puedo trabajar, y lo hemos hecho con varias cantidades, con diferentes cantidades. Es importante que tú en casa puedas practicar. Cuando el piquito está abierto, va a estar en el número mayor. Cuando el piquito está cerrado, la puntita es el número menor. Y cuando tenemos cantidades iguales, vamos a utilizar el signo igual. Es importante que trabajes con el material que te estoy mostrando y de la manera como yo te estoy enseñando. Es bueno que puedas jugar con los papás también. Mira, tienes acá una recta numérica, y papá te puede dar una cantidad, mamá te puede dar otra cantidad, y podemos buscar cuál de los signos puedo colocar en mi trabajo. ¿Correcto? Muy bien. Así es. Entonces, de esta manera nosotros hemos comenzado, chicos, nuestra actividad de comparación con los signos mayor que, menor que, e igual que. Los vamos a ver el día de mañana con una nueva actividad. Te invito a que puedas jugar un poquito, experimentar, y vamos a seguir trabajándolos todas las actividades en su sitio de esta manera. Hasta que lo logremos identificar de forma mucho más rápida. Nos vemos.